No importa ya las cosas, que también hay que decir Tantas cosas sin sentido, de verdad en el colegio Con tu música, con tu alma, con tu música, con tu alma Para el ser, para el mar, para el sol Tantos cuerpos heridos, tantos espultos secados Tantos desencantos con los sentimientos ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué somos? 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 ¿Qué somos?